Escuchas y disfrutas la mega descarga navideña volumen 4 Escuchas a el ingeniero del beat La hermandad de DJs más activa que nunca En la placita de la vieja barriada Dice que sale, que sale una agujita Yo quisiera que me saliera a mí Yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si va a subir Que sería de la pobre burita Si llegara a caer en mi mano Le aseguro que no asustaría a nadie Con lo que yo le tengo pensado La castigaría a mi señor Hola guacharaca Hola guacharaca La castigaría Soledadilla Hola guacharaca La castigaría Mediano Hola guacharaca Pa' que repete La castigaría Guacharaca Hola guacharaca Hola guacharaca Le pegaría Soledadilla Hola guacharaca A medianoche Me pegaría Así señor Hola guacharaca Hola guacharaca Me pegaría Así señor Hola guacharaca Hola guacharaca Música En la placita de la vieja barriada Dice que sale, que sale una brujita Y yo quisiera que me saliera a mí Y yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si va a sufrir Que sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mis manos Te aseguro que te asustaría a nadie Con lo que yo le tengo pensado La hermandad de DJs Llegando más allá de tus sentidos auditivos Escuchas al ingeniero Red Beats en el mix Y dice Si, 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 no, no, no Si, 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 no, no, no Por allá anda un muchachito según dice su mamá Que lo puso a Nicético, dice que soy su papá Por allá anda un muchachito según dice su mamá Que lo puso a Nicético, dice que soy su papá Bueno, vamos a ver si es verdad que es hijo mío Con la prueba del ADN se sabrá la verdad Si sale siendo mío lo que quiero que haga es lo siguiente Quiero que toque acordeón Así como su papá También que sea mujeriego Así como su papá Pero que no tome ron Así como su papá Que sea bueno y bien sincero Así como su papá Que vaya pa' El Salvador Así como su papá A comer la mariscada Así como su papá También el pollo campero Así como su papá Que coma mucho kuzuku Así como su papá Pa' que sea un buen semental Así como su papá Y que coma mucho garrobo Pa' poderlo bautizar El Garrobero El Garrobero El Garrobero El Garrobero Ah, 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 ah El Garrobero 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 Si el muchachito no es mío, será de chungo grande Quiero que toque acordeón, así como su papá También que sea mujeriego, así como su papá Pero que no tome ron, así como su papá Que sea bueno y bien sincero, así como su papá Que vaya pa' El Salvador, así como su papá A comer la mariscada, así como su papá También el pollo campero, así como su papá Que coma mucho kuzuku, así como su papá Pa' que sea un buen semental, así como su papá Y que coma mucho garrobo pa' poderlo bautizar El garrobeo El garrobero 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 Y Oscar, Femey, Ortiz El Chero y el Choro El Chiro y el Choro Escuchas y disfrutas La mega descarga navideña Volumen 4 José Pina Puso un baile cuando ella vivía en la sierra Y yo ahora Vengo a contarle la historia de las parejas José Pina Puso un baile cuando ella vivía en la sierra Y yo ahora Vengo a contarle la historia de las parejas Toditas tenían todo Miren que casualidad La que bailaba con polo Le dicen patagán Baila La que bailaba con Juan Le dicen boca de pelar La que bailaba con Nacho Le dicen cara de cacho La que bailaba con Toño Le dicen nariz de moño La que iba con Fortunato Te dicen cara de gato La que andaba con Ramón Te dicen cara de camión La que andaba con Miguel Te dicen boca de cariel La que andaba con Angulo Le dicen cara de cu Culebra Cascabel Culebra Cascabel Culebra Cascabel Culebra Cascabel Y dice, y dice Josefina, puso un baile cuando ya vivía en la sierra Y yo ahora, vengo a contarle la historia de las parejas Josefina, puso un baile cuando ya vivía en la sierra Y yo ahora, vengo a contarle la historia de las parejas Toditas tenían a todo, miren que casualidad La que bailaba con polo le dicen patagán Baila, que bailaba con Juan, le dicen con Pequenal La que bailaba con Nacho, le dicen cara de cacho La que bailaba con Toño, le dicen nariz de moño La que iba con Fortunato, le dicen cara de gato La que andaba con Ramón, le dicen cara de camión La que andaba con Miguel, le dicen con Pequenaliel La que andaba con Angulo, le dicen cara de buf Josefina, puso un baile cuando ya vivía en la sierra Escuchas y disfrutas la mega descarga navideña volumen 4 El ingeniero del beat Me casé con una chica mucho más joven que yo De carita muy bonita y de cuerpo encantador Soy un hombre veterano, jubilado y con billete Yo tengo 90 años y ella apenas tiene 20 La llevé a una pizzería Y pedimos pa' llevar Y salimos muy contentos con la piza del lugar Y puse sobre mi carro La piza y por mienta Y me fui pa'l otro lado A mi novia vi la puerta Y puse sobre mi carro La piza y por mienta Y me fui pa'l otro lado A mi novia vi la puerta Bueno Y en el momento que le iba abriendo la puerta del carro a mi novia Unos señores que se encontraban en un segundo piso me gritaban Señor, señor La piza, la piza Y yo le respondí Ahí de vez en cuando La piza, la piza Ahí de vez en cuando La pizza, la pizza, ahí de vez en cuando Te escuchas y disfrutas en la mega descarga navideña volumen 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10 El mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco quiere gozar Quiere bailar el mariachi loco, quiere bailar el mariachi loco, que quiere bailar Eres colosa, colosa y grosona, eres colosa, colosa y grosona El mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco quiere gozar Quiere bailar el mariachi loco, quiere bailar el mariachi loco, que quiere bailar Una mano en el piso son, una mano en la espalda tan Una media vuelta tan, veniando la pera El mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco quiere gozar Quiere bailar el mariachi loco, quiere bailar el mariachi loco, que quiere bailar Tú eres mi mamita rica y apretadita, mamita, mamita rica y apretadita Eres mi mamita rica y apretadita, mamita, mamita rica y apretadita El mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco quiere gozar Quiere bailar el mariachi loco, quiere bailar el mariachi loco, que quiere bailar A las mujeres les gusta el huesazo, en el cuello en el ombligo y más abajo A las mujeres les gusta el huesazo, en el cuello en el ombligo y más abajo A las mujeres les gusta el huesazo, en el cuello en el ombligo y más abajo